Bien, esto además de destacar la importancia de esta reunión del G20 que se realizó en Buenos Aires, es importante, fue importante que todos estos líderes del mundo se hayan reunido en Buenos Aires. Hubo un documento, un documento que a algunos les gustó, a otros más o menos, pero hubo un documento, había el riesgo de que no hubiera documento. En algún momento del reportaje Macri dice que le pidió a Trump que no solo viniera, sino que lo ayudara también a hacer algunas cosas. Esas cosas eran precisamente que saliera un documento. Hubo un hecho que pasó desapercibido, que fue una cumbre dentro de la cumbre, tan importante como la cumbre misma, que fue la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Trump, y el presidente de China, Xi Jinping. Ustedes saben que se viene hablando, desde hace mucho tiempo, de una guerra comercial entre las dos principales potencias económicas del mundo. De hecho, la jefa del Fondo Monetario, Christine Lagarde, habló de esa guerra comercial y pidió que se tenga en cuenta que una guerra comercial entre estas dos potencias podía afectar a la economía del mundo. Y ahí vamos a lo nuestro, porque esto parece, cuando se habla de guerra comercial entre Estados Unidos y China, se está hablando de una cuestión de otros. No, no es una cuestión de otros, es una cuestión que va a afectar a la economía mundial y por lo tanto va a afectar a la economía argentina. Estamos dentro del mundo, no somos una isla al margen de este mundo. Que aquí, en Buenos Aires, después de esta cumbre, haya habido una tregua, se llamó una tregua, ya es suficiente para aliviarnos. Por supuesto que sería mejor que en adelante se sienten las bases de una pacificación comercial más duradera entre estas dos potencias. Pero ya la tregua es una buena noticia. En cuanto a la Argentina, yo creo que, a ver, esto que dice el presidente de que la Argentina está en el mundo, esto es cierto y es mejor estar que no estar. Esta es la verdad. Creo también que el presidente es muy claro cuando dice que si hubiera, o si siguiera esta guerra comercial, porque ya empezó con aranceles de parte de China, a aranceles de parte de Trump, empezó Trump, siguió China, poniendo aranceles a distintos productos que exportan cada uno de ellos a sus respectivos países, si seguía esto, Macri dijo que de ninguna manera él va a optar por una potencia o por otra potencia, que prefiere llevarse bien con las dos, o y, en última instancia, sacar alguna ventaja de esa competencia porque los dos quieren seducir a los terceros, entre ellos a la Argentina. Me parece importante otra definición del presidente, que fue el tema de la seguridad argentina, cuando él también se mostró avergonzado. Yo le dije que, sinceramente, creo que muchos argentinos estamos avergonzados de que un partido de dos equipos locales no puedan hacerse en Buenos Aires por razones de seguridad y tenga que hacerse en Madrid. Creo que, sinceramente, esto nos avergüenza, nos humilla ante el mundo. Será la victoria de los violentos, de las minorías violentas, llámenlo como quieran, pero es así. El presidente dijo que también él estaba avergonzado y, de alguna manera, lo nombró al jefe de gobierno de la capital, Rodríguez Larreta, con mucha diplomacia, pero, viendo objetivamente, hubo dos conducciones claras de las fuerzas de seguridad. Una fue la de Rodríguez Larreta, con el tema River-Boca, o Boca-River, y otra fue la de Patricia Burlich, en el tema del G20. Hubo dos conducciones muy distintas de las fuerzas de seguridad. Por supuesto que el presidente subraya también un hecho que es cierto, no se puede militarizar una ciudad por un partido de fútbol porque la militarización de una ciudad conduce forzosamente a un achicamiento de las libertades, de circulación, de estar donde uno quiere. De hecho, lo hemos vivido el jueves y el viernes, con el G20. ¿Quién podía transitar libremente por la ciudad? Imposible. Un tema también que no pasó tan inadvertido. A ver, yo quiero decir algo que puede parecer sesgado, pero es objetivo. Yo creo que esta cumbre se podría haber hecho con Macri o con cualquier otro presidente, pero nunca con un gobierno de Cristina Kirchner. Nunca con un gobierno de Cristina Kirchner. Ustedes saben que no es que le tocaba a la Argentina forzosamente ser sede de la cumbre del G20. La cumbre del G20 esta vez le tocaba a América, hay muchos países en América, está Estados Unidos, está México, está Brasil, hay muchos países. Y está la Argentina, que integran el G20. Hay siempre maneras de eludir un país cuando se quiere eludir ese país. Siempre maneras. No estaba escrito en la piedra que la Argentina tenía que ser la sede del G20. Y yo creo que con un gobierno de Cristina Kirchner no se hubiera hecho en Buenos Aires. Miren, ella fue invitada al Colón, a la ceremonia de apertura, donde estaba no solo la función, el espectáculo, sino también la cena principal de que inauguraba la reunión. Y no fue. Fueron invitados todos los expresidentes, fue Menem, fue de la Rúa, Dualde se excusó porque está recién operado, salió de una operación quirúrgica y se está recuperando. Y ella no dio argumentos. Es decir, que en una cuestión importante para el país, una cuestión de Estado para el país, ella se ausentó. Esta gente, estos líderes internacionales, no venían a la Argentina a visitarlo personalmente a Macri. Venían a la Argentina, al país que Cristina Kirchner gobernó durante 8 años. Pero ella prefirió la ideología ante que su responsabilidad como persona de Estado, que lo sigue siendo en su calidad de senadora. Chao, hasta el lunes.